Vale, 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 dadme un segundito, bueno, mientras esto carga, vamos a entrar Vamos a ver, como siempre, que todo está como a mí me gusta, es decir, poco y mal Vamos a escuchar A ver, a ver A ver, a ver, perfecto So good Vamos a mutearnos Vaya panorama de las setas de mi PJ Pues hoy vamos a hacer un poquito de gathering ¿Y por qué gathering? ¿Por qué? No sé si veis mi inventario Que tengo ropa de manos a Tri Y pues, como debe ser La vamos a estrenar Vamos a ver Bueno, estábamos aquí haciendo esto Esto Ya hemos hecho las dos diarias de ahí Del evento de mentir Y let's go a galerear Bueno, en primer lugar A ver un momento Vale ¿Qué nivel son? Nivel 10, 10, 5 y 7 Y de la esta Alimentar todas Nivel 10, 10, 7, 5 y 4 Vale, poco a poco Uy Guardar Va a tirar bufos de combate Nah, no los quiero hoy Ok, gente Hoy tenemos un problemilla ¿Vale? Mi móvil No tiene batería Por ende No voy a poder ver el chat En el momento Voy a tener que estar tabulando Cada rato Para poder ver el chat Así que Ripechino En ese aspecto Sin más Lo único en lo que afecta Es que a lo mejor Tardo más De lo que debería tardar Vayan a responder Pero Todo bien Uff Hoy he estado probando Con un colega El Este, ¿Cómo se llama? El Call of Duty El Battle Royale de Call of Duty Y es posible Que hagamos streaming Algún día de eso Porque Delita Está bastante chulo Buenos días Vale Sé que por aquí Se podía subir Por algún lado Lo sé Porque lo he hecho Pregunta ¿Por dónde? No recuerdo exactamente Es posible que sea Por ahí adelante Sí, es posible Que sea por aquí Es por aquí Ahí estamos Arreglado Un maestro Ok Vamos a dejar el caballito Aquí Vamos a Tirar Esto Y Vamos a ver Nuestra maestría Como aumenta La tenemos aquí Vale Carnicería Tenemos 283 Nos ponemos esto 503 Nos ponemos esto 723 Nice ¿Qué nos da? 98% De recurso Bueno Sí, 98% 93% Perdón Del recurso normal Que nos cae más Es decir Si nos quitamos ¿Cuánto teníamos? 63% Es decir Tenemos casi Un tercio más De bonus Luego un 40% De cosa rara Que nos pueden caer Más cantidad También un 20% Y de cosa muy rara Tenemos más Un 58% Muy bien Pues Nos tiramos esto Joder Me pica la nariz A muerte por dentro Tío Tiramos esto Tiramos esto Sacamos esto Y a funcionar 6 1 Bueno Lo veremos Ahora en un rato Cuanto tardamos Cuanto conseguimos De hecho Haciendo la Lo que hacemos Lo que solemos hacer Mira Ya nos han caído 2 Bueno También estuve Subiendo Niveles Ahora estoy en Artífice 7 Estuve subiendo niveles En Uy En el spot de ver Con las hierbecitas Subimos Artífice 7 En teoría Cuando subamos A maestro Ya tenemos El siguiente Si Al maestro Y con pillarnos La joyería Lo que vamos a hacer Ahora es pillarnos La joyería A test Que Si soy sincero No se cuanto cuesta Logia Vamos a pillarnos La de logia Claro El pendiente 200 millones Eso en un par de días Está Vale Nuestro siguiente Objetivo Cuando tengamos La joyería Vamos a Dejar un poquito Bueno Si me gustaría Pillarme una Oz La verdad Me gustaría Pillarme una Oz Porque Para poder levear Está bastante guay Y aparte Si en algún momento Quiero subir alquimia Voy a utilizar Cuando tenga 120.000 millones De plantas De las de ver Porque se pueden utilizar Ojo Se pueden utilizar En grupos de De esto De 50 WTF Tío Se nota muchísimo Se nota muchísimo Esto no ha sido Un buen RNG Se nota muchísimo Hostia Vamos a sacar Profit Vamos a sacar Mucho profit ¿Sabéis lo que Vamos a hacer también? Cambiar de servidor Vamos a Arsa Siempre Siempre Arsa ¿Por qué? PvP Me gustaría Que la gente Sea como yo Y que tenga miedo De meterse Y si tienen miedo De meterse Significa que Hay menos gente Más espacio Para mí Para farmear Que eso es Lo que me gusta Mira Solo hay una persona Vamos a estar aquí Un rato largo Hoy va a ser día De estar por aquí Entonces Vamos a pillarnos Vamos a pillar esto Bueno Luego lo pillamos Cuando necesitemos Para Potis de energía Que teníamos ahí Guardas Normalmente las vendo Pero como Queremos Hacer Vigaderina a muerte Esas Esas no se pueden vender Creo En el market Y las que hago Con mis Alters Esas normalmente Las vendo Pero ahora No voy a hacer más Con mis Alters ¿Por qué? Porque necesito leche Para cocina Entonces tenga a todos En Olvia Para cuando tenga la energía Pillar leche Básicamente Necesitamos leche ¿Por qué? Porque cuando lleguemos A máster en cocina Que estamos Casi casi Estamos en Artificio 7 En cocina Vamos a dedicarnos A hacer Galletitas De miel Para el paquete De máster Masa ya tenemos Esto lo estamos pillando Esto lo estamos pillando Y esto lo estamos pillando Lo que pasa es que Lo único que Lo único que tengo que hacer Realmente yo Es la masa Que la masa Easy peasy Con los nodos Y la leche Que la leche Es lo que tengo que hacer manualmente Porque los huevos Es directamente de los nodos Y no lo gasto nada más La miel Es directamente del nodo Y no la gasto en nada más Entonces necesitamos Pillar leche Hacer un cargamento de leche Ya he visto que Cuando hago con mi Cuando hago con la ranger La última vez que hice Que no estaba full energía Saqué mil y pico Ahora con Y probé luego con mis alters Que tampoco estaban full energía Saqué 300 y pico Entonces Con suerte que nos caiga Alguna misión de estas diarias de cocina Que nos dan mil de leche y tal La sacamos rápido Porque ahora mismo ¿Cuánta tenemos? A ver En Belia tenemos algo de leche En Belia tenemos 1700 En Belia tenemos 1700 Y en Olvia tenemos 1200 Entonces va Va bastante guay Y como vamos a estar aquí bastante tiempo Es posible que subamos Artífice 8 Porque vamos a tirar los potis Eso no lo dudéis De hecho Si nos vamos a tirar potis Me las voy a empezar Me las voy a pillar ya Vale Esto que queremos La piel Esto que queremos La piel que ya tenemos También Y esto Venga La piel también Todas las pieles Vale Entonces ahora Nos ponemos Where are you at ¿Dónde está la poti tío? Ah en Perlario Las tenemos aquí Nos tiramos esta Ahí está Porque cuántos Cuánto tardan En 10 minutos Y en 10 minutos Gastamos más de 50 De energía O sea Lo que se me olvida Es poner música Ahora pongo Cuando Hago una Mini pausa Es que ahora mismo Bueno no lo estáis viendo Claro Pero ahora mismo Lo que estoy haciendo es Cada vez Prácticamente Cada 3-4 corderos Al tabulo rápido Que tengo el streamlass Abierto para ver el chat Y si no ha hablado nadie Vuelvo al juego Es la única manera Que tengo de ver Ahora mismo el chat Hostia Las 8 Es bastante más común Salen 8 Casi todo el rato Se va a notar Esto básicamente Es un escalar 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 Sacamos Dinero En gathering Vendemos Lo de gathering Invertimos En más gathering Sacamos más dinero Y así Y poco a poco Con el dinero Del gathering Lo vamos a invertir También en cosas de cocina Lo vamos a invertir En equipo para la guardiana Y eso lo que hace Es que Ya en algún momento Estemos Bastante bien equipados En todo Porque realmente Para la guardiana Lo siguiente Que nos deberíamos pillar Ya deberíamos despreocuparnos Un poquito De la joyería Y nos deberíamos pillar La caza arca A Ted Que son 1,4 billones Y me acabo de echar Una gota de cerveza En el teclado Solo así una gota Vale No pasa nada Todo bien Todo bien Hostia Pero no la puedo liar Tú Como la lié Con el teclado Estoy jodido Que no tengo otro O quien dice Una gota Hice Un mini chorreoncito Un basilix De los falsos Pues se ve más fácil aquí En realidad Nos aumenta la carga Esto puede estar Gracioso en algún momento Pero está más gracioso Los 100.000 que nos da Hostia Es una putada Esta mañana Preparando Bueno esta tarde Mejor dicho No Así esta mañana Preparando el desayuno He abierto una gata de atún Me he cortado el dedo No mucho Pero este tipo de corte Como con un folio Y lo tengo justo No sé si se verá Creo que no A ver No sé No se ve He tapado El destino se ve Pero bueno Whatever Tengo un corte ahí Y no sé si os habéis fijado Que es en este dedo Y me duele Cada vez que le doy Al W Y necesito darle Al W Bastante Así que F por mi Es una Blackstone Tío Me hace muchísima gracia Sacar Blackstones De los corderos Maravilloso Por cierto Como esta la carne de cordero 8000 platas Se esta bajando Me cago en la leche ¿Cuántas hay en el mercado? Uy Cordero Hostia Es que hay Hay eh No 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 Está super baja Ha bajado un montón Bueno No la venderemos aún Y ya está No lo vamos No se vende ya Y sin problema Las guardamos Para un futuro Esto no lo vamos A vender barato Que esto aquí Es una inversión De dinero Que aunque ahora mismo Solo estamos vendiendo Las cosas de encantamiento La carne Tenemos prácticamente 100 millones en carne El Fapo La versión más varonil Del Fap Más paja que nunca Hostia que son normal Que soy Creo que está fecal El tío ese Bueno Por si acaso No vamos a tocar Donde está él Yo que sé Pues está haciendo otra cosa Vale Es increíble tío La La armadura De manja Estamos pillando Un montón más De carne Es decir Ahora los por 8 Mira Dos consecutivos Son muchísimo Más comunes Cuando lleguemos A mil y pico De maestría Ahí tela Porque ahí van a ser Por 10 Por 12 Por 13 Un abuso Tío Ahí sacamos Profit por todos lados La maestría Es un puto abuso Es que malo es El cordero Que me da 5 o menos Malo es La verdad Estaría muy bien Que me aprendiese Las habilidades Que tengo Con Con el despertar Más que nada Porque No Cuando me quedo Se gasta muy rápido La energía Con La normal Y mientras No tengo la normal Necesito utilizar El despertar Y necesito limpiar Rápido también En plan En AOE también Y todo eso Los correros O lo que sea Que esté haciendo En ese momento ¿Cuánto llevamos? Mira Un 10% No sé con cuánto Hemos empezado Con un 7 O con un 12 No estoy seguro Uy Me ha tocado Para Parán 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 y no es tontería que a lo mejor vamos ahora a la isla de sangre ahora después me refiero a recuperar los 200 de energía lo que no tengo ganas, vale que la última vez estuvo divertido porque estuvimos abusando de unos tíos un rato, bueno un rato, 20 minutos eso es lo que no tengo ganas de estar 20 minutos en un 2 contra 2 en el que estamos abusando que prefiero abusar a ser abusado, eso está claro lo que no tengo ganas es que sean 20 minutos holy tío, holy shit 5 llevamos ya 5 y aún no hemos hecho ninguna reparación, me ajusto, tuve que hablar ahora nos toca ir a reparar no, es esta fue la P.A.G.K., podemos aquí pillar lo que queramos tengo muchísima curiosidad de ver un momento las estadísticas esto con que personaje es con todos o con Nishilla no, esto es con Nishilla esto tiene que ser con Nishilla porque pone que en las últimas 24 horas no, perdón, con todos porque en las últimas 24 horas he matado 1700 bichos y no he matado tanto solo con Nishilla como en la Ranger ayer estuve haciendo la quest de guild de matar 1800 cadris que al final maté 200 porque tenía 4 más Nishilla entonces tiene que ser una suma de todos si no, no tiene fuste luego lo comprobaré si nos cambiamos a la a la cosa de taca con hacha joder, a la guardiana no me salía ahora tomamos la potin y tenemos que buscar una alternativa a cosa que hacer cuando no tengamos energía y mi propuesta o mi idea más bien propuesta no porque cojones hago lo que me sale de los juegos pero mi idea es caza problema no tengo ni idea lo único que tengo de caza es esto de aquí y porque si os fijáis nos lo dieron en un evento que creo que está para empezar está bastante guay luego la larga se queda corto pero es que no tengo ni idea de caza no sé qué puedo cazar no sé si puedo cazar corderos no sé si tengo que cazar lobos osos si hay misiones si no hay misiones si puedo hacer si es como el gathering que lo haces por libre o necesitas algún tipo de misión para empezar no tengo ni idea seriously en lost on this mira, no hemos terminado aún la segunda vez que al final de la segunda vez es cuando llegamos a los dos mil y pico y ya estamos en mil quinientos se nota una bestialidad una bestialidad de verdad veintidós llevamos ya veintidós es lo que sacábamos al acabar entre veinte y treinta sacábamos cuando terminábamos todo toda la sesión de recolección no lo voy a mirar por energía gastada lo voy a mirar por durabilidad gastada que normalmente hacemos dos tandas es decir gastamos dos veces el cuchillo y nos vamos 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 Vale Vale Tengo que informarme luego No lo sé No sé Pero si el polvo de hada Cuenta como drop raro o no En cualquier caso Aquí tenemos 3 millones en polvo de hada Que eso también es un ingreso a tener en cuenta Básicamente con el polvo de hada Me costeo las reparaciones Me costeo el buffo de alquería Bueno, no solo me lo costeo Sino que va a beneficio ahí Porque hemos empezado con 100 y pico de polvo de hada Llevamos 350 Otra blackstone, tío, me encanta De hecho, hemos sacado las blackstone justas Para hacer las dos cafras que tenemos con lo que hemos sacado Maravilloso Ay By the way Esto Experiencia de elaboración más 10% Y esto Esto es más de un 20 y que nos da más cosas Nada, nada Esto es basura Esto no lo quiero para nada Que esto ha sido de lo que hemos pillado Cuando hemos cogido lo del desafío Para las potis de energía En realidad no sé si poner música Porque lo estuve mirando el otro día Y para que la música se escuche Yo la tengo que tener a toda hostia Y si le subo el sonido desde el streamlabs Entonces el juego se escucha a una bestialidad Entonces es muy difícil regularlo Y si quiero que el juego se escuche a un buen volumen Pero la música también se escuche Yo escucharía el juego normal Pero la música yo la escucharía a reventar mis tímpanos Y eso pues como que no tengo ganas, la verdad No, no tengo ganas más que nada No por quedarme sordo Que también Pero es que luego me da un dolor de cabeza increíble Eso es absurdo Esto también comparte cooldown, sí ¿De cuánto tenemos? De 30 y de 15 Es que mira, llevamos ya 30 30 piedras de estas Uy Vale, pues he pillado sin querer Coño, semilla de guindilla y de zanahoria A ver Ni tan mal Para un futuro Por si necesito plantar guindilla o zanahoria Ahora mismo no lo necesito De hecho ahora mismo vamos a ir full pimiento y boniato Full Básicamente porque de las semillas que tengo actualmente De hecho no sé si del momento que pille esto Vamos a mirar Semilla de Vale Vamos a guardarla por precio No, eso es por precio, ¿no? Sí Ahí está Fíjate La de guindilla es más cara 300.000 La de boniato Uy, perdón El boniato está aquí Y la de pimiento Está aquí En realidad me sale más a cuenta el boniato Pero como no tengo suficientes boniatos Mira, también tengo de uva, es verdad Pero las buenas son boniato y guindilla De hecho Semilla de Uy, otro ala Por precio ¿Cuánto ocupa esto? Es que esto ocupa dos casillas y esto una Es que en una tirada La mejor es el boniato Ahora mismo el precio en lo mejor es el boniato Entonces poco a poco vamos a ir convirtiendo nuestra Granja No sé si llamarlo así En granja de boniato Que luego tengo que valorar Que me sale más a cuenta Si pillar Y vender las semillas O Hacer la recolección y vender el boniato Yo estoy mirando solo las semillas Porque es lo que más hago Porque no Ahora mismo estoy en periodo de Hacer stock De semillas Por si en algún momento Necesito yo para mis cosas A lo mejor para cocina O para lo que sea Si necesito algo Pues para tener semillas azules De ese algo Pero Como estoy en momento de stock Solo me estoy preocupando En hacer el F5 En lo del Fusionar Para conseguir semillas No estoy haciendo mucha recolección Solo hago recolección Cuando veo que me sobra Por ejemplo semillas de pimiento Que me sobran Pues ahí sí que estaba Haciendo recolección Entonces no sé cuánto Boniato me da No sé cómo de precio Está el boniato No tengo ni idea Seguro 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 Que hay alguna tabla La gente hace un montón Esto de Una tabla en Excel De Los precios medios De Cuánto te da De media Cada cosa Porque yo que sé Imagínate que el boniato A lo mejor lo recolecta Si te da 10 Por muy caro que sea A lo mejor me sale más a cuenta Que recolecte pimiento Si me dé 50 No sé si me estoy explicando No estoy seguro Si funciona de esa manera Pero es que si funciona de esa manera Pues El boniato es para la semilla Pero bueno De momento Como estamos aún leveando La que estamos en Profesional 6 Pesca También hay que subirla Me gustaría tener Todo en Artífice Todo La caza está ahí Un poquito verde Que tenemos Nobel 4 La alquimia está verde Pero la alquimia va a ir Más Bastante más adelante Porque la alquimia va a ser Con las hierbas De ver La doma Pues Que queréis que os diga Va al ritmo que puede Es decir No voy a entrenar la doma No Tengo Prefiero dejar A CK pescando A CK con el caballo A no ser que consiga En algún momento Un caballo de la leche Que merezca entrenarlo Con los que tengo Ahora mismo Que son prácticamente De usar y tirar No No me sale a cuenta Nope Not even close to worth ¿Cuánto le queda? Muchísimo más profit Muchísimo más profit De hecho Si me apuras Llegamos a 3000 Carnes Es decir Vamos a incrementar 1000 carnes Por tanda Bueno A esto es a lo que me refería Llega un momento En el que gasto Toda la energía No puedo hacer Las habilidades de AOE Y tengo que limpiar Autoataque Autoataque O con el despertar No a gente Prefiero con el despertar Pero me tengo que aprender Las habilidades Pues para conocer Que hace AOE Y que no Otra tío En serio Oh my god Give it to me Oye Oye ¿Cuántas alas hemos sacado? Por cierto De momento hemos sacado Una hada entera Es que las hadas También son beneficio En primer lugar Si sacamos una hada Que nos mejore Ya es beneficio A la larga Por las habilidades Que nos pueda llegar a dar Pero si Si son mierdas Las intercambiamos Por hidromiel Y la hidromiel Es un millón y pico Entonces es más beneficio Ey Gregorio ¿Qué tal? Te he visto Que le estabas dando caña Al 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 Call of Duty Este Al Battle Royale Es que no sé Cómo se llama Warfare Zone Puede ser Algo así No estoy seguro Ah vale Sí Hijo de puta Podría haberte insultado Entonces si no te hubieses enterado Un lucky He desperdiciado mi oportunidad No Que lo que he dicho Que Estabas antes dándole caña Al Call of Duty Al Battle Royale Este O O estaba simplemente Ahí metido Pues porque patata Que yo he estado Me he descargado El Battle Royale Del Call of Duty Y está Muy fancy Me gusta bastante El Warzone Eso es El Warzone Es que no me sé el nombre aún Coño Pues si crees Luego le podemos dar caña Voy a hacer streaming De gathering Luego a lo mejor Grindeo un rato Tengo ganas de video Y a lo mejor Hoy no Pero Me gustaría hacer pruebas De streamear el Warzone A ver como se ve Por si se ve bien O no se ve bien Pero igualmente Que no necesito streamear Para jugarlo Que lo he estado jugando antes Así que Cuando esté El Fortnite a mi no me gusta Por cierto No soy fan A mi me gustaba el Pup El caso Que cuando vaya a jugar Si te veo conectado Pues te hablo A ver si Yo que sé A ver si te apetece Lo que me da miedo Es que me he quedado Super rayado Porque bueno He estado jugando esta mañana Y me ha funcionado De puta madre Y he estado jugando esta tarde Y al principio me ha ido De puta pena En plan He pasado de esta mañana 90 FPS A esta tarde Entre 15 y 30 FPS Que era básicamente injugable Y no sé si es Porque esta tarde No le he dejado Es decir No me ha dado tiempo A que se me descargue Los shaders Que se descarga al inicio No sé si eso Tiene algo que ver o no Sé que esta mañana La única diferencia Es que esta mañana Le he dejado Y esta tarde no Y esta mañana Me ha ido de lujo Y esta tarde de pena Espero que sea eso No sé si tú has hecho la prueba Los servers No pero es que Ya no era Ya no era cuestión del ping El ping me iba de lujo Bueno de lujo Algo adecuado En plan A veces me iba 80 de ping Que es bastante alto Pero de media me iba Entre 30 y 50 Iba bien Ah vale Dejo Ah vale Si Puede ser lo de los shaders Que me afecta los FPS Es que esta entonces Super mal pensado Es decir Ese tipo de cosas Yo entiendo Que a lo mejor Te las tengas que descargar Desde el propio juego Perfecto Pero que sea descarga única Es decir Eso de tener A ver También imagino Que descargará rápido Pero es un poco coñazo Casi seguro Que es por eso dices Me alegro entonces De puta madre Está fatal Cada actualización que meten Tienes que hacer eso Se funde el disco Se funde el disco duro Ah eh eh Espera 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 Me estás diciendo Que se los descarga Y no sobreescribe Es decir Simplemente ocupa Más espacio cada vez Bueno te vas a hacer ejercicio Entonces nada Hablamos luego Y espero que se dé bien En el gadget Gracias tío Que se dé bien El hacer los ejercicios Que hagas Que he visto algo Por Instagram Pero no sé si es lo que vas a hacer ahora Venga hasta luego Greg Gracias por pasarte Por cierto Vale un momentito ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Un hierro azul Herro azul No hierro azul Pero vale Ah vale Vale Si entiendo Vale ya entendí lo del SSD Venga Hasta luego Greg Gracias por pasarte de nuevo Increíble tío Fucking increíble Llevamos 40 ya Cada 10 de estos Son 3 millones Si llegamos a 100 Son 30 millones Pero para que os hagáis una idea Cuando lleguemos a 50 Son 15 millones Es que llevamos casi 15 millones En solo esto Vamos 15 millones En esto Luego aparte 5 Vamos a poner de media Vamos a poner 7 millones Llevamos 22 millones Solo con estas dos cosas 22 Vamos a ponerle otros 5 millones 27 Es que llevamos 30 y pico millones Haciendo puto gathering Tío Es que es absurdo Es que saco muchísimo más Haciendo gathering Que grindeando Porque no tengo equipo aún Es que es la fucking leche Bueno Más Wait Aquí van 4 millones Aquí van 6 millones De kafras Super beneficio Es que sacamos a lo mejor 30 millones En una sesión de gathering En la que gastamos potis También es cierto Que hoy estamos gastando potis No ¡Vamos! 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 Pero lo que sí que vamos a hacer es fundirnos toda la energía Cambiarnos a la guardiana Buscar para la isla de sangre Una partida que está avanzada Y a ver si la ganamos Pillar los 200 de energía Con la ranger Y otros 200 de energía para hacer gathering Básicamente Buscar para la isla Luego tenemos piedras de estas Que a lo mejor nos convendría ir con la guardiana poli Aunque no sé cuántas tenemos Aún en el mercado A ver, gestionar depósito Un momento Nada, tenemos 7 aún, nada, ni rayarse No estamos ni cerca Si solo hemos gastado una Una y lo que llevamos de esta Nada, nada Cero worries Vale, he pillado una hierba silvestre porque Vale 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 ¿Cómo va esto de durabilidad? Por cierto Va bien 45 45 Recordad que 100 de estas Son 34 De hecho Son 34 millones Si sacamos 50 Son 17 millones Más raíces Nada, nada, eh Esto se nota una fucking bestialidad Una fucking bestialidad, tío Best inversion ever Lo siguiente es la joyería Tener toda la joyería a Tet Que aparte nos da más experiencia Porque es que ahora mismo solo tenemos los pendientes Y de hecho en trick a la pendiente nos da 24 De hecho acabo de pensar que si tuviese los dos Uno de los dos en Tet En vez de en trick Me daría Porque ahora mismo solo No me llega a subir un nivel entero ¿Qué ahora mismo doy uno? Por lo menos En cuanto a la pena Tener la vieja El digo No Esto es posible Un tungra de los patateros, ¿verdad? Sí En realidad, si no fuese los patateros Sería amarillo y no azul Me gusta comprobarlo Por si alguna vez me cae alguno que no sea patatero 300.000 más Profit, profit Es que esto es profit No, 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 no Lo siguiente es subir a 1.000 de maestría Pero para subir a 1.000 Primero hay que 800 O a lo mejor con toda la joyería T Llegamos a 900 con suerte Y con eso Y un poquito de que subamos nosotros Poco a poco Poco a poco Hay que ser ambiciosos Hay que tener objetivo Pero no hay que estar Todo el rato pensando Cuánto nos queda, cuánto nos queda Cuánto nos queda Porque va a tardar Es algo que va a tardar Mira, ya tenemos aquí 17.000.000 17.000 ¿Cuánta durabilidad se queda? Vale ¿Estamos aquí? ¡Suscríbete! Y esto no es tontería Que aquí también van unos... Ahora mismo van 200.000 Que todo suma, es que todo suma ¿Cuánto tenemos? 45% Muy bien No llevamos aún ni una hora Y tenemos ya 3600, tío Un dinerito bueno Dos black stones, que no es tontería tampoco Estos matando fucking cordelos, tío Eso no tiene nada que ver la ropa de manos Pero es que me parece tan surrealista Que me encanta Con esto nos gastamos la energía que nos queda Cambiamos a la guardiana ¿Qué tal, Dina? ¿Has merendado? ¿Has merendado? ¿Y qué? Nice Buenos días, ¿eh? Por cierto, esto lo he quitado Sí, bueno Energía insuficiente Momento de cambiar a la guardiana Y vengo en un momento ¿Qué tal, Dina? Gracias por ver el video. 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 ¿Soy yo o me estoy caminando más rápido de lo normal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. No, no. No, no. No hay dudas. No, no hay dudas. No hay dudas. No hay dudas. Vale, no hay dudas. 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 Si necesitamos, nueve. Vaya, por Dios. Un lucky. Vale. Cambiar divisas. Alimentarios. Estas tres. Almacén. ¿Qué más hay que dejar aquí? El Yona. Tenemos trece. Nice. De hecho, ¿esto en qué sitio se hace? Altinoma cuatro o cinco. El Tinova. Esto es el cinco. Esto es el cinco. El tres. Cuatro o cinco este es. Joyería. Se necesitan quince. Se necesitan quince, quince, diecisiete, quince, veinte y veinte. Nada, quince para el anillo, ¿eh? Esto va para anillos. Bueno, almacén. ¿Qué más hay que dejar aquí? Esto. Creo que ya. Vale. Bueno, vamos al de semillas. Al buen Irving. Vamos a venderle todo esto, 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 esto y esto. Y el resto al mercado. Uy. Se necesitan el depósito. Esto, taca, 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 taca y taca. ¿Cuántas tenemos ya? Diecisiete nada. Las vendería ayer, imagino. Seguramente las vendería. Ah, mira, aquí tenemos también leche. No me acordaba. Good. Vale. Ahora sí que sí. Vamos a hacer esto. Vale, la idea. Hacemos fisuras. Cojones, tío. Hacemos las cuatro fisuras para quitárnoslas ya y tenerlas hechas. Hacemos isla de sangre. Completamos la quest. Doscientos de energía que lo va a pillar la ranger. Y volvemos a hacer gathering. Bueno, estoy haciendo gathering una hora. Nos hemos ventilado toda la energía. Y lo que tengo que testear son dos cosas luego. No lo haré ahora, pero primero tengo que testear qué tal me funciona el Warzone. Mientras tengo el Black Desert en segundo plano haciendo sus cosas de AFK. Y lo siguiente es, en caso de funcionar bien, testear qué tal streameo en Warzone. Porque a lo mejor me va GigaLag o a lo mejor no. No lo sé. Una pregunta. ¿Cuánta diferencia de AP? Arma principal, hacha de guerra, cazar. Ahí. Vale. Ocho de diferencia. Veo un más ocho. Y entre arma secundaria, escudo, Kutum, Tete es un poco más caro. Dos de diferencia nada más. Dos de diferencia. Vero más quince de daño contra monstruos. Ojo, eh. Lo que hay que quitarse es esto, ponerle un Kapotia. El Kapotia son veinte, esto va a ser un más trece ahí de golpe. Ya estamos en doscientos, eh. Eso está muy bien, pero muy bien. Nice, Uru. Bueno. ¿Qué cojones? Me va a faltar. Ah, no, cállate. No, no, no. Tengo que seguir el camino, que esto nos lleva... Que esto estaba en la cueva, si no me equivoco. Eh, una preguntita. Yo tenía... ¡Ah! Las vendí. Tenía el chocolate ese, tío. El polvo de chocolate para hacer unas tabletas de chocolate de puta madre. Que da más probabilidad de obtener conocimiento. Y aquí me viene bien pillar conocimiento. ¿Quién te está pegando? Nadie te está pegando. ¿Por qué te has puesto rojo aquí? No entiendo. Vamos a poner esto en el mínimo. Y aquí tenemos... Un... Probabilidad de conocimiento... De hecho... De hecho, a ti nada. A ti nada. A ti nada. ¿A quién más tengo de probabilidad de conocimiento? Contra a ti. Y a ti. Ah, no. No puedo. Vale. Pues tengo estos de probabilidad de conocimiento. Básicamente... Vamos a ver si... Yo qué sé. Pillamos alguno mientras. Como venimos aquí poco. Es que mira, no tenemos el conocimiento de estos, eh. ¿De esto? Tampoco. ¿De esto? Me ha parecido que sí. Vale. 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 El boss ya ha empezado. Ahora vamos a dedicarnos aquí a limpiar... Un rato. A pillar conocimiento. Mientras tanto... Mientras tanto... Mientras tanto... Le volamos, eh Le volamos, eh Hoy desde luego muchísimo mejor que la otra vez que hicimos a este Solo porque está colocado más o menos en el medio Y no ahí arriba como estaba el otro día Estaba encima de eso De verdad estar ahí es un incordio increíble Es decir, no le... La cámara o le veía o le mataba No podía hacer las dos cosas a la vez Toma, hostia, me lleva Bueno, nos lo juramos No, 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 no Y se muere ya Olmos Vamos a abrir las cosas directamente según las consigamos, eh No tengo ganas de esperar más al final porque esa estrategia no me está funcionando Y solo me llevo todas las decepciones de golpe Vale, tenemos dos piedras, tres de otro tipo Vamos a abrir esto Por favor Por favor Dinaven un segundo Dale tú al espacio Dale al espacio Sí, tú, tú, tú Cuando tú quieras Ha caído algo bueno Un knack Ah, no, un cadri Vaya Bueno Diez millones Gracias, Dina Ya has sacado más de lo que hubiese sacado yo Ey, ¿qué pasa, Adri? El valorant Pues sinceramente no tengo ni idea de lo que es Es decir, a ver Voy a buscar un segundo Valorant Mmm El shooter de Riot Sí, la verdad es que sí Eh Me interesa al mismo nivel que me interesaba el Overwatch Que le estuve dando caña Cuando empezó Cuando hubo una Bueno, cuando empezó Hubo un momento en el que estuvo gratuito de prueba o algo así Ahí le di un montón de caña Pero no me lo compré Pero porque en ese momento estaba enganchado a otra cosa Creo que estaba con el LoL, de hecho Y no Y decidí no comprármelo Pero Sí tengo intención de jugarlo Algo Si eso responde a tu pregunta Sí Sí estoy Sí, sí le voy a No le voy a dar caña a la muerte Pero lo voy a Lo voy a jugar Lo voy a probar Y a lo mejor Y ojo, eh Que no digo que A lo mejor luego me enganche Que a lo mejor sí Si Le doy caña Y me encanta el juego A tope Vale, vamos a pillar aquí Que nos faltan tres Para tener dos de energía más Uy Por cierto, Adri Si hablas y tardo en responderte Básicamente es porque estoy Fuked Y mi móvil está sin batería Y el chat de Twitch Lo utilizo en el móvil Porque como no estoy en mi casa Aquí no tengo dos pantallas Entonces es la solución temporal Que he encontrado Un élite de ahí Vale, nos faltan dos Nos faltan mutación de monstruo Y sujeto de prueba Sorco en completo A ti si te tengo conocimiento ¿Verdad? Han activado los drops Hoy hace 15 minutos Ojo Pues Seguramente Cuando no esté en streaming Yo me metan en el streaming De alguien Y a quedarme ahí AFK O bueno Espérate Podría abrir Podría abrir En plan el streaming De otra persona Que esté haciendo eso Aunque no le esté viendo Hay que clicar en algo O simplemente te llega La notificación Es que no lo sé Porque si solo hay que Abrir el streaming Y dejarlo ahí Mientras yo estoy haciendo Otras mierdas Como hacer yo Mi propio streaming Ahora mismo Lo hago de cabeza Si tengo que estar Que si con el audio O estar pendiente De que me salga La notificación Y darle click En no sé cuánto tiempo Entonces no No puedo tener Vale Cuando dices No puedes tener los full mute Te refieres Al streaming O a la pestaña Porque puedo mutear La pestaña Y que el streaming Este con sonido Entonces efectos prácticos De Twitch No está muteado O eso es hacer trampas Y no funciona Uy Eso no es por aquí Si muteas pestaña No pasa nada Es decir Ojo Pues entonces Vamos a hacerlo Muchas gracias Pues voy a hacer eso Voy a abrir unos cuantos Voy a abrir pocos Porque claro Para estar haciendo yo Streaming No tengo ganas Tampoco Valorant ¿Es cualquier streaming De Valorant? ¿O tiene que poner En plan Mira repartiendo betas En streaming A ver Confírmame si es cualquier Streaming O tiene que tener Algo específico Porque por ejemplo Mira Está ahí Y va ahí En streaming Le abro en un momento Y Me atope Pero si Pero si Estaría bastante guay Que me lo diesen Ahora el juego Para probarlo Sobre todo Ahora en la cuarentena Que estoy probando Cosas nuevas Que esta tarde Le he estado dando a caña Con un amigo Al Joder Como se llama El Warzone El de Call of Duty Está muy chulo Es una mezcla Entre Lo que me gusta Del Apex Que es la Movilidad Bueno la movilidad El frenetismo Y lo que me gusta Del PUBG Que son Los gráficos En plan Más Realista Dentro de lo que cabe No cartoon Desde luego Cartoon no me gusta Como el Fornite Entonces Me ha gustado Bastante Ah Bueno claro Solo tienen los que liberan Metas Y la han liberado Hace 18 minutos Pues Para adentro Vamos a abrir Tres Silencia sitio Bien Silencia sitio Web Y silencia sitio Web Ya está Arreglado Y eso en teoría Es como el juego Este de cartas De Riot Que también me lo dieron Pero no lo llega a probar Eso te llega Una notificación A Twitch De Has recibido No se que regalo O algo por el estilo Vale Le subo el volumen Le subo el volumen Y le subo el volumen Y les voy a bajar a todos En plan que se vea Pues a 160 Para gastarme Menos Ancho de banda 160 Y 160 Y 160 Tío puto Ibai 30.000 viewers Es absurdo Holy Si de ese hombre Es el dios de España Ahora mismo De hecho En repercusión Es que el Rubius Es que el Rubius Tiene mucha repercusión En España Duraría Pero en el mundo Rubius tiene más repercusión By far Pero en España Dudaría si la tiene Ibai o el Rubius La verdad Creo que estuve pensando El otro día De que este hombre En Twitter Es el dios de España Básicamente Y todo porque Comenta de putísima madre Es decir Chapo Porque luego Jugando No es especialmente bueno A nada Básicamente Pero Y hablando En plan Tampoco me parece entretenido Solo me gusta Cuando comenta cosas Pero cualquier otra cosa Me parece Que lo digo yo Que soy la peor mierda Que existe También digo Oye Vamos a estar aquí Un par de minutos más Y si el juego Decide no darme El conocimiento Pues la próxima vez Que venga A hacer Porque Estamos sacando dinero Al menos No No estamos sacando Una puta mierda Mira Me van a dar por culo Vamos a ir al caballo Y la próxima vez Que vengamos Nos va A dar el conocimiento O no Y así cada vez Que vengamos Hasta que nos lo ve A ti Ibai no te gusta Pero en general Gusta mucho A mi Ya te digo Gustarme Me gusta Como comenta De hecho De los casters De España Es el único Que me gusta El resto Simplemente Se han montado En el carro De Ibai Todo lo demás No me gusta Mucho Por ejemplo El programa Que tiene Le di una oportunidad Porque por ejemplo El Como se llama Hoy no se sale Capo me gusta Un montón Pero el programa Que tienen Me parece Super aburrido Me parecen Más divertidos Como persona Que como Entretenimientos Te gustan Caster más serios Mira por ejemplo Mi caster favorito De todos Es Defecia No se si lo pronuncio Bien Whatever Pero ese hombre Es mi caster favorito Be far Bedius También me gusta Muchísimo Salvo cuando Está con Medi Por el Mediberi Este no me hace Ni puta gracia Vamos a llegar A gran nariz A no ser Que nos estemos Saltando algo Antes de camino No Vale Pues Si Vamos para allá Y Es que en España Caster serios No hay Y Para lo que hace Ibai Que es Play Play by play A nivel internacional Me gusta un montón Este como se llama De Norteamérica Flowers Buenísimo Frostcoring También me gusta Pero Frostcoring Creo que Caste a poco Es más analista Pero me gusta No no si Yo verlo Lo veo siempre en inglés Pero igualmente Me entero De la escena De lo que ocurre Más o menos En la escena española Ya En la escena española De casteo De la escena española De competitivo Tengo menos 10 de idea Lo único que sé Es que El que estaba En Vitality El año pasado Este Atila Está destrozando España Es lo único que sé De la escena española Dices De la escena competitiva Oye Una cosa Si te apetece Que hagamos un Discord Yo tengo ganas De seguir jugando Al Black Desert A lo mejor Cuando acabe Las fisuras oscuras Puedo a lo mejor Tener ganas De jugar al LOL Si quieres Pero si te quieres Pasar Que hagamos un Discord Un raticharla Que hace mucho Que no hablamos De hecho Ojo Dos colegas tuyos En el origen Academy Holy Tampoco lo sé Pregunto desde el desconocimiento Jugar a ese nivel Hostia tú Que hostia No, 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 no Se estaban reventando He pasado aquí Con todos mis huevos Por un sitio En el que estaban Haciendo PvP He pasado con el caballo Y me han reventado Oh my god Bueno Que jugar a ese nivel Déjame en paz Hombre Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Compi Vale Aquí la gente En el PvP Telita Que A ese nivel De competitivo Te ganas la vida Jugando Ok Cuando quieras Hacerme Avisas Avísame por el streaming Si estoy en streaming Y si no Avísame por WhatsApp Pero ahora mismo En el móvil No lo miro Si lo estoy mirando No, ¿qué? Ah, que no te ganas la vida Vale, entiendo Es decir Es simplemente Salvando muchísimo Las distancias El equivalente Al estar yo haciendo streaming Solo que yo Es muy improbable Que llegue en algún momento De mi vida Algo A ser algo Haciendo esto Y ellos Si que tienen una oportunidad Bastante más clara Y definida De llegar a algo Jugando al LOL Pero De remuneración No Sí, pero no Para vivir A ver Ganan dinero Pero si me has dicho Que no va para vivir Todo lo que no sea Dar para vivir A no ser que tengas Otras cosas No sirve de nada Como si me dice Si no, yo gano 30 euros al mes No vale de nada 30 y 0 A efectos prácticos Es lo mismo Para vivir Si tu objetivo es vivir No lo consigues Luego ya Si me empiezas a decir No, yo gano Jugando al LOL Gano 600 Con 600 ya se vive En algunas partes de España Con 600 ya se vive Y encima esa gente Que por lo menos Los pros Tienen todo pagado En plan Residencia Se la paga Es la del equipo La alimentación La paga el equipo Los viajes Y esas cosas Entre competiciones Claro Las paga el equipo Es decir Lo único en lo que tienen Que invertir ellos Es en caprichos Caprichos y ahorrar Es lo único que Ojalá Ojalá Ser alguien así No solo no he tenido La suerte Sino que directamente No estoy ni cerca Ni infinitamente cerca De llegar al nivel Necesario Para ninguna de las cosas Que he hecho Que se puedan llegar A ser profesional Ya no solo de eSports Sino de Deporte normal Tampoco Pero Está guay Joder pues Que de puta madre Que tengas conocidos Que hagan Que tengan oportunidad Real de hacer De ganarse la vida Jugando videojuegos El que es más colega Vive con sus padres Y estudia De hecho lo conozco Por ser compañero Ah vale Es decir Que es amigo De amigo tuyo Y que le conoces Precisamente por eso Voy a dejar esto aquí Es decir Ah Bueno si está estudiando Entonces Será Iba a decir un chavalín Es decir Un chaval Es decir Que no será tampoco Muy ejecado Para esas cosas Tampoco se puede ser Muy mayor Yo por lo menos Ya me estoy haciendo Viejo Compara mi edad Con la media De la gente De la leg Y yo soy un viejo Rip Fertudec En la leg Y me lo cancela El desgraciado Vale Ahora mismo Te voy a leer Un poquito menos Hasta que no mate A este bicho Porque estoy más focus Y como te he dicho No tengo doble pantalla Y no puedo altabular mucho No hay No hay No hay No hay 85 Vale, va por la mitad de la vida Sé que más se esquito, Adriana te leo En un momentito Ah, esquiva, esquiva Qué hostia me he comido Mitad de la vida Ahora, ya ha cambiado de fase Y me tumba, tío, ¿no? Vale, ya casi está En realidad me quita muy poco Podría leerte, pero es que no me quiero arriesgar A que me mate y perder experiencia Que llevo un 30% del 60% Tienes que han sido unas Buenas horas de grindeo En esta fase creo que pega mucho más Pero recibe también bastante más daño Porque estoy bajando más rápido O eso me parece Ah, me lo canceló Vale, perfecto Vale, vamos a ver 21 crees que tiene Sí, es jovencito Bueno, jovencito Es decir, un poco más joven que yo 22 Por cierto, odio este juego Pero me es cómodo hablarte así Me he inventado una H y lo sé Ah, me es Sí, sí, sí Reinventando el español ¿En serio odias el Black Desert? A mí me encanta, tío Lo único que no me gusta del Black Desert Es que normalmente no tengo tiempo para jugar tanto como me gustaría Pero como ahora el tiempo es lo que más sobra Pues es mi momento de brillar Vamos a abrir el cofrecito este Por favor Todo menos Cronolitas Cualquier cosa menos cronolitas Una joyería Y si encima es dúo ¡Oh, de puta madre! De puta madre Un ojo de la ruina De puta madre De puta madre Estos son 50 millones Sacos Pedazo de profit Acabamos de hacer Oh my god Oh my fucking god Me ha sonreído la RNG No demasiado Me podría haber salido en PRI o en DUO Pero No me ha caído Cronolitas Eso es muy bueno ¿Que trabajo desde casa? No, sí He estado trabajando Desde que empezó el estado de alarma He estado trabajando En mi casa En horario normal Es decir De lunes a jueves De 8 a 7 No, perdona A 6 Y de Y los viernes De 8 a 2 La semana pasada Ya empecé a trabajar Solo por la mañana De 8 a 2 Toda la semana Y esta semana La que viene Bueno, esta semana no, perdón Hoy Que es viernes La semana que viene Y el lunes 13 No trabajo Porque hemos juntado Los festivos de semana santa Con vacaciones de semana santa Que teníamos Es decir En condiciones normales Si no hubiese coronavirus Estas vacaciones Que estoy teniendo ahora mismo Las iba a tener igualmente Era lo que me iba a coger yo Entonces La única diferencia Es que cuando supe Lo del estado de alarma Me quité las vacaciones Que tenía acogidas Que eran el día 3 El 6, 7, 8 Eran las vacaciones Que tenía acogidas yo Cuando supe Del estado de alarma Y de la cuarentena Hablé con mi jefe Para quitármelas Y me dejó quitarlas Y ahora Me han obligado A cogerlas de nuevo Porque cierra la empresa Cierra Es decir Nos han pillado Todas las vacaciones A todo el mundo Un segundo Eh Dina De hecho Si me puedes confirmar Adri ¿Se escucha a otra persona Hablar de fondo? Está hablando Dina Por teléfono Y no sé si se la escucha Que está hablando En portugués Que tampoco se entiende Pero guardia Pero si Está trabajando Todos estos días Desde casa De hecho A ver como la apaño A ver Si se ve Tengo aquí El Mac Del trabajo Que yo trabajo Con Mac Que como hago Aplicaciones para ellos Muy flojo Y lejos Vale Es decir No molesta Para escucharse El streaming ¿No? Pues perfecto Entonces De hecho Tengo por aquí Creo que también Si El El iPhone 10 Que utilizo Para testear Las aplicaciones Entonces si Está trabajando Desde casa Bastante tranquilito De hecho Debería ser Que pudiese trabajar Desde casa de normal Porque no necesito Ir a la empresa No trato con cliente No necesito estar Físicamente allí Lo que pasa Es que mi empresa Es un poco Del paleolítico Y no quiere Que trabajen Que trabajemos Desde casa Cuando el resto De empresas Que se dedican A lo nuestro Tienen la opción Por De En plan No, no Vete a tu casa Hazte de trabajo Confiamos en que Vas a trabajar Eh Vale ¿Dónde? Vale Voy a hacer una cosita Vente para acá Caballo Te regalo Tú tranquilo Cuando Si tengo dinero Para comprarme Más de uno Ese no es mío Ese es de la empresa Eso me la paga la empresa De hecho Eso si me despiden O cambio de empresa O cualquier cosa Eso hay que devolverlo No es mío Ninguno de los dos Ni el Mac Ni el iPhone Pensaba que iba a haber Aquí más Bichos What Trampas En realidad Es la única diferencia Que estoy teniendo yo En la cuarentena Es Salir a pasear Que si que salía bastante El comprar a diario Porque claro Yo no he hecho Yo nunca he sido De hacer compras semanal He hecho He sido de hacer Compras cada día Lo que necesito A lo mejor un poquito más Pero ya está El resto Es lo mismo Jugar A muerte Ahora tengo más tiempo Para streamear Y el trabajo desde casa Pues me ahorra Media horita de viaje El gym Jeje Rip el gym El gym El gym murió Hace Hace bastante Para mí Dejé de ir Me puse Me puse delgadete ¿Cuánta energía? Uno de dos Vale Me faltan bichos aún aquí Me puse delgadete Por allá Por verano Del año pasado Dejé el gym Volví en septiembre Con un colega Del trabajo Estuvimos Mes y medio Dos meses Lo dejamos Y ya Desde que empezó El año Ha sido No Empezamos en febrero Llegaba febrero Teníamos no sé cuántos festivos Que cerraba No sé qué No marzo No sé qué Llegó marzo Coronavirus No hay gimnasio Entonces Pero de todas formas El gym Para mí estaba muerto Antes de Todo esto Básicamente Es que salía Del trabajo destrozado Salía del trabajo destrozado Y yo solo tenía ganas De ir O a mi casa a jugar O a casa de Dina A ver alguna peli Y quedarme Sopa En su habitación Este es el muscan Que no me Toque los huevos Otra diferencia Es que ahora estoy bebiendo Bastante más Cada vez que voy a comprar Pillo un cargamento De cerveza Holy shit Tutu Que me revienta Mira, mira Me pilla el combo Es y me destroza Vale Si fallo yo las habilidades Si no le doy Pues Vamos mal Vale Tire Lo mismo de antes Ahora mismo estoy un poquito focus No sé si me estás hablando o no Ahora te leo Si has escrito algo Por cierto, antes de que te vayas Que no sé si te has ido ya o no Pero bueno, yo lo digo Aprovecho ahora Que gracias por pasarte por el streaming, tío Es decir, encima aún no gustándote el juego Como has dicho y tal Se agradece un montón Que te pases por aquí Aunque sea solo para charlar conmigo De cualquier gilipollez Ah, fuck, fuck, fuck No Tú que me va a matar al final Antes de matarle yo Vale, joder, justo al final Vale Bueno, ya eras bastante alcohólico Joder, no, 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 no Era alcohólico los fines de semana Ahora los días de diario también Hay una gran diferencia Piensa en alcohol que no estás bebiendo socializando Ahora lo bebo Ahora lo bebo solo Mucho mejor Nunca el alcohol estuvo tan bueno Esto lo voy a tirar porque no lo veo usar para nada Vale Otro cofre Llevamos Dos anillos Quiero otro Ojo Vale, un nak Un nak Está muy bien Otros 20 millones Vale Voy a dejar el PJ aquí un momento escondido Y voy a ir a mear Vengo en un momento Vengo en un momento escondido Gracias por ver el PJ Gracias. Ya estoy de vuelta. ¿Qué me falta? Refugio, refugio, amuleto y torre. Es decir, las cosas como... Tú, ¿no? Esto es un cofre. Esto es un cofre, el tesoro. Nada. Las torres, si yo necesito las torres. Es como esta torre. No es una torre, me cago en la leche. Esto... No sé qué aspecto tienen cada cosa. Amigo mío. Vale, son estas cosas. Es que lo mismo de antes. Ya que estamos, aprovechamos y pillamos el conocimiento. Le he preguntado a una amiga si te daba raid, pero a sus viewers no les interesa el video. Un lucky. Bueno, gracias por preguntar. Igualmente, a ver si iba a hacer raid. Mira, es que ahora mismo le yeet estoy enganchadísimo a este juego. Me consume la vida. A base de bien. Es decir... Ya, de hecho... Bueno, a lo mejor... Seguramente. Seguramente. Lo estoy pensando y es que tengo ganas de jugarme un lolete. Hace bastante que no lo juego y a lo mejor lo streameo y todo. Pero actualmente, estos últimos días, solo he jugado al BDO. Excepto hoy, que también he jugado al Warzone. No entiendo el razonamiento por el que en algunas de las tiendas de campaña sí que puedo matarlas y otras no. Pero bueno. Ojo, eran 60 viewers, tronco. Holy shit. Eso es 10 veces más de mi máximo de viewers. Pero igualmente, a mí aunque no me viese nadie... Es decir, yo llevo... A lo mejor hay días en los que no me ve una persona... Nadie, absolutamente nadie. Solo mi novia porque se mete de vez en cuando pues para ayudarme. Pero... Hay veces que no me ve nadie. Hay veces que me ven 5 o 6 personas. Hay veces que de repente llego a 6 o 7. De repente se van. Sin más. No hago por viewers. Es decir, sé que no voy a llegar a nada. No me voy a ganar la vida con esto. Ya tengo mi trabajo. Yo lo hago for fun. Porque me gusta. De hecho, desde... Tengo mi canal de YouTube. Desde que era un puto crío. Que hay joyitas de niño rata. Vamos. Que se pueden utilizar en mi contra muy fácilmente. Entonces... Igualmente, gracias por preguntar. Por traerme gente. Qué lástima. Imagínate 60 vivos aquí ahora. Esto... De aquí al estrellato. De aquí al estrellato. Ok. ¿Cuánto... ¿Cuánto nos queda? Nos queda esta fisura. ¿Vale? Esta fisura. Y vamos a abrir el LOL. De hecho... Error. What? ¿Por qué ha pillado esta autorruta? Así. Vamos a abrir el LOL ya. Porque seguro que tiene que parchear. Parampampam. ¿Dónde está? Escritorio. Juegos. League of Legends. La Liga de las Leyendas, baby. ¿Qué? 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 Me notas más calmado. No sabes si es por no estar jugando al LOL o qué. Vale. Primero. Estoy... Estoy contento ahora mismo. Hoy es mi primer día real de vacaciones. Me está yendo bien. Así que guay. Estoy jugando al BDO. El BDO... Bueno. En general los MMORPG. No me tiltean. No... Como no me gusta el PvP. No tengo opción. No hay algo que me pueda tiltear. Como mucho que no me caigan ítems buenos. Pero como tampoco estoy grindeando ahora mismo. Y encima estoy teniendo suerte. Que me están cayendo cosas buenas. Entonces estoy relajado. Pero... No sé. Ahora mismo... Si juego... Si ahora mismo apago esto y me pongo al LOL y me pongo a jugar. Y inteo y me sale una partida de mierda. Creo que no raguearía. Es decir. Sería un poco lo de siempre de puta mierda. No sé qué. Pero no... Creo que más relax. Me lo tomaría con más filosofía. Creo yo. Lo veremos en un rato. Ahora voy a abrir el LOL y ahora le voy a dar caña. Sí. Yo he raideado en el WoW. Pero en el WoW yo he sido muy calmado. No he... No he... No está... Ni cerca de parecerse a como me he puesto con el LOL. De hecho no solo he raideado en el WoW. Sino que he sido kill master y raid leader. Que eso es súper estresante. Es un puto trabajo no remunerado prácticamente. Y aún así en el WoW yo tranquilo siempre. También te digo. Durante las raids no tenía tiempo a estresarme ni nada. Cuando me tocó a mí ser kill master y raid leader porque el que era en ese momento tenía que dejar el juego temporalmente y me dejó a mí los que quedaron malísimos. A excepto tres o cuatro, los otros doce paquetes. Y prácticamente durante la raid yo tenía puestos comandos para que les apareciese la notificación de que tenía que hacer cada uno en cada momento. En plan tirar los no sé cuántos, tirar los cooldowns ahora, los no sé qué escondeos, cosas así. En plan, la mecánica que fuese, pero que les iba avisando yo de cada mecánica en todo momento. Era absurdo, legit. Entro y escucho que no te podrías tintear con el BDO. Ponte a subir joyería a Tet y eso. Vale, vale. Primero. Tienes razón. Sí, eso es muy tilteante. Por eso no lo hago. Lo he hecho alguna vez y las veces que lo he hecho he dejado el BDO. No soy capaz. No lo aguanto. Y como el LOL me tilteo, pero lo aguanto. El BDO, encantar, me tilteo y no lo aguanto. Entonces encanto lo menos posible. Me dedico más a farmear de tranquis y a ahorrar para pillarme las armas. Bueno, las armas o lo que quiera pillarme, me lo pillo. Pero sí. Más uno a tu comentario. Totalmente cierto. El BDO tiene mucho potencial de tiltear. Y tú en el WoW, Adri, sí que te has llegado a tiltear. Sí, sí. A ver, entiendo también que cuando la gente sea fucking paquete, te puedes llegar a tiltear. Pero es que en el WoW me lo tomaba más como si de verdad fuese... Es decir, el WoW, el LOL, BDO, lo que sea, son juegos. Pero es que en el LOL tengo mentalidad demasiado competitiva para lo que soy. Porque soy una mierda. Es decir, no soy ningún pro ni nada. Y tú lo sabes mejor que nadie. Pero igualmente, mi mentalidad era full competitiva, full ganar. Y si no pasaba como yo quería, me cabreaba. En el BDO, en el WoW sobre todo, he sido súper calmado. Por cierto, para la persona que acaba de entrar. ¿Para quién era? Para Hiyoshi. Si hablas ahora mismo por el chat o lo que sea, no voy a poder leerte. Porque tengo solo una pantalla y estoy un poco focus matando al boss este. La fisura oscura. En cuanto tú escribe lo que quieras y en cuanto lo mate, o en cuanto haya un momento de pausa, le echo un vistazo. Y te respondo. Uf, que me cancela. Este sitio lo odio. ¿Por qué? El sonido es súper estridente. El puto láser esto hace un ruido insano. Es decir, me ha cancelado la Fuki. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué estoy de repente al 20% de vida? A ver, el block. Vale. Si lo bloqueo, sobrevivo. Y me quita bastante menos. Venga, que te queda la mitad de la vida y nos vamos a salir. No, no, no nos hemos salido. No nos hemos salido. Yo me he comido la hostia. Tengo muchísimas ganas de aprender a jugar con la guardiana con el despertar. En general, no me aprendo los despertares porque soy un vago. Y como estoy leveando con el arma normal y me sella los combos normales y todo, cuando llega el momento del despertar, para mí es como, joder, me tengo que aprender un personaje nuevo. ¡Qué pereza! Vale, no me puedo acercar mientras hace eso porque me acaba de destrozar de nuevo la vida. Es eso lo que me destroza, ya lo he descubierto al menos. Pero el otro día no me destrozaba, no sé por qué ahora sí. Get out, get out, get out, get out, get out. No me he dado tiempo. Vamos a esperar a que pase el rayo. En realidad, si muero aquí tampoco pasa nada. Es decir, con lo que tengo entendido de las fisuras, si la palmas no te comes la pérdida de experiencia. Legit que el otro día, este bicho no era tan tocho como ahora, ¿eh? No estuvo ni cerca de matarme. Y hoy tengo muchísimo mejor equipo que el otro día, ¿eh? Muchísimo mejor equipo. El otro día tenía 170 de AP y no llegaba ni a 250 de DP. Pero bueno, vamos a ver si lo matamos ya. Que de verdad este ruido me está destrozando los oídos. No sé si en el streaming se escucha bien el sonido ese, pero de verdad a mí me está destrozando por fin. ¡Qué gusto! Vale, vamos a ver el chat. No paquete, es que te intea el literal. Les dices, oye, ¿qué hay que hacer esto? Y te ignoran. Y me cago en todo su muerto. Sí, sí puede ser. No, no te discuto. Pero no sé, es que ahí me lo tomaba con una filosofía diferente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Cronoritas. Ripechino. Vale. Pues... Vamos a cambiar. Vamos a LOL. En realidad aún no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar de PJ. Vamos a dejar a... Es que no sé si cerrar el juego. Es que streamear LOL y BDO abierto no sé si va a poder mi red. Me la voy a jugar. Voy a dejar... Voy a dejar a la ranger haciendo processing en Belia. Y si puede... ¿Dónde está el caballo? ¿Esto no es mi caballo? No, este no es mi caballo. Este es mi caballo. Joder, pues ese es igual que mi caballo, pero el que tengo con la Guardian. El caso, que si puede tirar el LOL con el streaming y con el tal, se queda en AFK. Y si no, cerramos el video. Que tampoco pasa nada porque descanse el video un par de horas al día. ¿Qué? Ah, vale. Como estaba yendo rápido, parecía que eran pájaros bugueados. En plan, un mismo pájaro que se había quedado bugueado la ruta del pájaro. Y se veía como el mismo pájaro un montón de veces. ¿Qué jugaba yo en el WoW? Porque tú eras healer. Vale. Yo he tenido dos épocas. Hasta Lichkin era también healer. Era druida healer. A partir de Lichkin, Decafrost. Siempre. Siempre he sido Decafrost. Me da igual que estuviese en la mierda. Es decir que... El tanque lo he jugado también, pero más por necesidad de... A lo mejor de no tenemos tanque en la guild. O para hacer más morras necesitamos un tanque y yo soy el único que pueda hacerlo. Pero de ser realmente Decafrost. Y antes de eso, Dudu Healer también. El arbolito. Vale, vamos a dejar esto aquí, esto aquí. No, me he equivocado. No quería meter eso. Esto, 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 esto. ¿Qué tengo que pesa tanto? Ya sé lo que tengo que pesa tanto. Vale. ¿Dónde está la comida de animales que acabo de meter? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vamos a cambiar. Nos ponemos esto. Vamos a vender. Y ya tengo el LOL abierto, el LOL actualizado. Vamos a dejar a la Ranger procesando cositas y vamos al LOL, baby. Sí, sí. ¿Dónde estás? Aquí. Comercio, vender. Me hace gracia cómo se queda bugueado esto en cero segundos un rato. No sé si en este momento ahora mismo tengo el buffo o no. Eh, no. Me tengo que cambiar el... Ah, vale, tengo ya el de Processing, vale. Almacén, preparar. Y vamos a dejar haciendo esto un rato. Ok. Pues, cambiamos al LOL. Sí, señor. Tengo el LOL cliente aquí abierto. ¿Se está viendo ya en el streaming? Creo que sí. Si me lo puedes confirmar, Adri, si se ve bien el LOL cliente en el streaming. Pero creo que se está viendo bien. Vamos a minimizar la bandeja esto. Ok. Pequeño, pero sí. Vale, vale. Sí, sí, no. Lo tengo puesto así que no se vea full grande. Ok. Pues vamos a dar la caña al LOL. ¿Te apuntas tú un par de partidas? Unas normales, es decir, hace bastante que no juego. Sí, sí, sí. Vengo en un momento. Ok. Bueno. Bueno. Ok, I'm back A ver si me has respondido No creo, ¿no te apetece un LOL? Ah, un Lucky, tío Venga, hombre, una partida A ver si voy a jugar solo una Por, yo que sé Porque jaja Vamos a cambiar El título del streaming Venga, hombre Apúntate a una partidita Probando Vale, vamos a poner Nah, no cambio el este El título voy a poner League of Legends Y voy a poner Una norma Intentando no manquear Hecho Vale, ya está esto actualizado Lo tienes abierto Porque juegas TFT Venga, venga Si es una partida, tío ¿Dónde estás? A ver Joder A ver A ver que más gente tengo con esta ¿Dónde estás tú, by the way? No te veo No te voy a convencer Pues nada Pues vamos a jugar Yo que sé Voy a jugar Hostia, un one for all Tío, un one for all En serio, un one for all Full jajas Es full jajas De verdad One for all es divertido, tío Está súper Súper chill Es un normal Que es un normal ¿Odias ese modo? Pues un lucky Voy a darle un one for all O no No, voy a darle un normal Un draft pick normal y corriente Voy a ver si cuela A ver si cuela Yo te he invitado Y te invito de nuevo Porque batata Voy a rellenarme el vape Y cambiar la batería Y si mientras hago eso No te has unido Le voy a dar ya a jugar yo Yo lo he intentado Vengo, en un segundo Vale Uh, me has hablado Let's see No Pesado Lástima Joder, macho Quiero jugar contigo Y tú me tratas de pesado Muy duro Muy duro Hace un montón que no juego Me voy a dar toda la lástima del mundo No sé ni que está fuerte Ahora mismo Voy a jugar una Senna Porque batata Vamos a ver O Senna ya no se juega Decer Sin banear Esto no sé si lo estoy haciendo bien Creo que lo estoy haciendo bien A ver Voy a leer el chat Ah, no ¿Dónde? Ah, me estás hablando aquí Uy Mejor juego otra cosa Vale ¿Qué va? Al TFT no juego ni de Blast, tío Ni de fucking Blast No me gusta nada Venga, voy a jugar una Kalista O sea que soy el SIDA con Kalista Pero Es fun Vamos a poner esto Vale Esto si se jugará con triunfo y con ataque speed Imagino Imagino que esto se juega así Kalista está bufada Eso me suena He visto algo de Kalista top lane Pero yo no juego top El ADC farmea dos minions de cada oleada solo ¿What? Lo de Senna sí que es muy raro de pillar El ADC farmea dos minions de cada oleada solo Y nunca los gordetes Holy shit, tío Las ambulancias Las policías Bueno, más bien las policías Ahora hacen una ruta Es decir, como ya cada vez la gente aplaude menos Ahora están haciendo una ruta Y pasan por aquí Todos los días A esta hora Un chorro de policías De coches patrulla Haciendo ruido A muerte Vale Ahora sí que sí Voy a poder ver el chat Menos que antes Porque ahora me va a ser más complejo Al tabular A no ser que muera mucho ¿Cuál es mi support? By the way En serio un pan Tres TPs tenemos Tres TPs Y mi support es un pan Bueno Con la ulti Con la ulti ni tan mal Lo que pasa es que en Erly vamos a sufrir Sobre todo él Morgan a medio B Bueno Es decir, en cada wave Farmea dos minions El AD Cardi Siendo el AD Cardi Senna Me dices ¿No? Es decir Senna con Otra cosa Lo que tú quieras Por donde tú prefieras hablarme Es decir Si quieres No, háblame por stream Y ahora me apañaré yo De alguna manera Para tabular rápido Es decir Creo que Creo que lo puedo gestionar En plan Hacer así un tabulador rápido Para ver el Para ver el chat Lo puedo hacer Sí Lo puedo hacer Lo puedo hacer Incluso Entre oleadas Si me escondo un poco Lo puedo hacer Puedes hablarme por el streaming Igualmente ¿Y por qué se hace eso? A ver Entiendo que la lógica De que Farmee solo dos Es para poder seguir Pillando ol Y no quedarse tan atrás Pero no farmear todo Para las almas Entiendo que es eso Bueno También es cierto Si me hablas por el ol También es cierto Que no me hace gracia Que no me hace gracia Joder Que no me hace falta En estar tabulando Pero si hablas por el streaming El chat está más vivo No, pero lo que tú quieras Si veo que no me estás hablando Por el lol Significa que me estás hablando Por el streaming Entonces ¿Dónde está este hombre? Aquí Si no Si lo de ganar las almas Lo he imaginado Vale De FPS voy muy bien De ping voy bien Creo que no hay problema Con tener En segundo plano El Black Theser Vale Vamos a hacer La rutina Que teníamos antes No, los pings no Esto Los emotes Uff Ya me noto lento Al click Ya me noto lento Pero si Adri Si sigues escuchándome Mejor háblame por el lol Voy a seguir Altabulando de todas formas Por si Por algún caso Alenta a otra persona Y me habla Pero Háblame por el lol Y así me es más sencillo Responderte Te respondo hablando Por el streaming Y apañado Si entra alguien Te aviso Ah, pues mira Genial Gracias No me Acabo de tanquear Un golpe Un golpe Pues porque La da la gana La da la gana Le Karim Básicamente Me cago en la leche Oh my fucking god Empezamos bien Empezamos bien He perdido Los tres melees La experiencia De los tres melees Y el flash Tío Oh my god Que basura Ya estoy Ya estoy Fuqueado Tío Lo de Senna Se hace principalmente Con tankens Pues nada Toca una línea No, no, no Ni se te ocurra Desgraciado Al final le he comido Yo más daño Que él Vaya mis Click Estoy dead ¿Verdad? Estoy dead Pero ella también Yo estaba dead Desde hace un rato Yo lo he jugado muy mal Llevo muchísimo Sin jugar Que lo aviso Pero whatever He gastado He gastado Heal Por mis click Porque Quería darle a la S Para cancelar mi movimiento En vez de la D Pero bueno He alto atacado Para adelante Pues porque patata Porque brain dead Pero bueno Da igual Deberías tener Mejor mid game Que ellos Cuando tengas hoja Está super fuerte Ese champ No, no Si el problema No es el champ Si el problema Soy yo Que llevo Que ya estás viendo Bueno El comienzo Ha sido un lucky Ha sido un lucky No me esperaba Que estuviesen ahí La verdad El early El super late Dan asquito A ver si con suerte Me pusea Tengo un mid game Brutal Eso es What? Me acabo de dar cuenta Que mi support Lleva TP Es verdad No era consciente Es decir Lo he dicho antes No soy consciente Hasta ahora Lo bueno es que Panteón Se ha llevado una kill Y Panteón Al ser un fake support No me importa Que se lleven las kills Hostia La sensibilidad Tela La tengo Mal Porque he hecho así Porque me ha dado Vamos Literalmente El chat contrario A Tristana Ok Ah vale Entiendo Si, si, si No podemos Hacer nada Nada Vale Vale El TP Está buffado Ahora da velocidad De movimiento Y va bajando El CD por nivel Holy Vale, vale Si quiere entrar Yo le sigo Llevaba Tenía cargas No le veía las cargas De verdad La otra Quien sabe Vale Karim Verdad Si Ay El gordete Le di a la E Lo prometo Ah Esos Vámonos 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 Minions Tronco Cierro el BDO Que se ve muy mal El stream Vale Vamos Me queda un segundito FK Vamos a desconectarnos Del BDO Desconectar Aceptar Ala BDO fuera A ver si se cierra ahora Tan mal se ve Rip A ver Donde está el BDO Ah si Están perdiendo Se están perdiendo Fotogramas Si, si Está pasando Lo estoy viendo Lo he visto En el stream Lab Se pierden Fotogramas Vale A ver si se ve ahora mejor Lo he cerrado ya el BDO Gracias Adri Espero que fuese por el BDO Y no por la conexión Porque eso me ha pasado Otras veces Y ha sido por la Conexión Vale He perdido eso Pero Vale Vale What the fuck La vi Voy a dejar esto Aquí No, no, no Llegan ellos Antes Karim Pero nosotros Tenemos al Mildin También aquí Que tiene la R Llegamos Llegamos Tenido que flashear Porque no he visto Si tenía nivel 6 O no Tengo que ver El reward De Fidel Da bastantes sustos Sustos en que Es el stream Coño Oscar Que tal Si No es que haya Cambiado al LOL Hoy Es decir Me He estado jugando Al Black Desert Pero He decidido jugar Una partida Al LOL Que doy Todo el Sida Pero Bueno Si antes jugaba Mejor Llevo un montonazo De tiempos En jugar Lo he actualizado Y digo Venga Voy a jugarme Una normal Oye Me gustaría Que viniese Mi Pantheon Tío Porque aquí De hecho Me pueden Divear Bueno No tiene la ulti La lulu No me pueden Divear What What Y esa ulti What Mira que yo estoy jugando mal Pero What the fuck Nah Ripe chino Yo Fatal Jajada Dice a ver si se te pega algo Que va Que va Tío Primero Kalista Es de mis Peores Campeones Y segundo Llevo muchísimo Sin jugar Estoy jugando mal Sin más No hay más Aparte de que Llevo viviendo Toda la tarde No no Esta partida No está ni cerca De ser una partida Que esté jugando Si voy 0-2 53 minions Al minuto 10 Esto es una vergüenza Si juega Kalista Nada bueno Eso es Si juega Tristana Sibiro Kate Totalmente Cierto Kalista Es de mis Peores Ad Carries Con diferencia Y encima Ahora que no se Jugará el LoL Peor aún No No he tirado la Q Porque pensaba que llegaba Pero bueno Adri me ha prometido Que en el mid game Llegan las Las kills Y el damage Bueno Cuando tenga la hoja Del rey La quita Para mí No sé dónde Está esta gente Está ahí Vale Está ahí Lulo Al Jhin solo No le tengo miedo También te digo Si no esquivo una mierda Con mis saltos Pues entonces Le tengo que Entrecer Más miedo ¿Cómo va mi equipo Allá arriba? Ripe chino Creo que voy a jugar Más partidas Al loL Paso de que esta sea Mi última partida Mi primera y última partida Es decir Yo juego mejor que esto Sibir es la caña Es de mis favoritas También No me gusta mucho El champion Me gusta De hecho Me gusta más Kalista Pero no sé jugarlo Básicamente Mi ad carry favorito De lejos Es Lucian El ad carry Que mejor juego Probablemente sea Tristana No tanto Kate Y Sibir Y es que Sibir el problema Es que El problema no Lo bueno que tiene Es que para Ranked es bastante safe Y en late game Acabo Las partidas de Ranked Cuando jugaba Ranked Siempre ha jugado Porque Sibir Es Llegar a 300 de farmeo Y ganar la partida O sea Es limpiar oleadas 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 Y ya está Tengo la R Compi Tengo la R Compi No se fue Las Se han ido Justo cuando He tirado La Q Pero bueno No quería Pillarme Yo Aquí Ahora mismo No soy yo El que va a ser El carry De esta partida El Drake 40 segundos Nada Vaqueamos Sibir se me da Muy bien Fer Y Tris Desde que te crecieron Huevos Que gilipo Tienes razón Tienes razón Hubo un momento En el que cambió Un montón Mi estilo de juego Y de repente Empezó a jugar Como una persona Que no tiene miedo De todo Y que no solo Farmea Hubo una época En la que En línea Solo 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 Farmeaba Y así Si se ganan Algunas líneas Si Y se pierden Otras muchas Miento No es que se pierdan Sino que no se ganan Tanto como se deberían ganar El Drake Está en 9 segundos Vale Vale Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido la puta pinza Uf 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 Se me ha ido la cabeza Un montón Yendo ahí para adelante Se me ha ido un montón Y ha salido bien Porque Lo ha querido así Señor Riot Voy a esperar Esto Que me quedan 10 de oro Y vamos Val Drake ¿Qué tal llevas la cuarentena Tú Oscar? Ya que te has pasado Hoy por el streaming Que te esperabas Ver aquí Un video a tope Debería estar yendo a media Me acabo de dar cuenta Bueno En bots Estaba formando una oleada Muy riquita Que voy a farmearme Voy a dejar esto aquí No 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 Fuera esto aquí No No Es mala idea Es mala idea Panteón Es mala idea Panteón Es buena idea Lo siento Carthus Pero no No Voy a pillar esto Está aquí Ya era para mí Y eso ya es para mí All right Nice Nice We are in the game Baby ¿A quién se le ocurre Ocurrir? Ya Sí Sí Totalmente Toda la razón del mundo Adri Decisiones que no comprendo Pero que agradezco Porque que no me gaste Que no gaste la ulti en mí Me beneficia ¿Cuánto queda para el siguiente Drake? Tres minutos Y Estaba en la mierda Y he reventado a ese tío El mid game Que decías La promesa El sueño del mid game Se ha cumplido La verdad es que es bastante paquete Porque llevar 80 minions Y yo llevar 103 Que estoy farmeando mal Pues nada Las kills para eso Está bien, está bien Vamos a farmearnos El top Me he metido casi de milagro Pero oye Está bien cambiado de vez en cuando Como al LoL ya había jugado antes Eso es Sí, de hecho Esta mañana Bueno, a ver Es decir, fuera de streaming juego Otras cosas que no son el Blast S Es decir, esta mañana Está jugando al Warzone Que me lo he descargado Que está Que es gratis Está en la beta Oh my god Ay Pues esto está ganadísimo Mi equipo está ahí destrozando Y de hecho aquí tenemos wave Si rotan ya Yo limpio esto Y tenemos wave Es que no están viniendo a defenderme el top No sé por qué No voy a ir Es decir, yo voy a tirar esto Tranquilamente No tengo necesidad de Ah, vale Se han rendido Vale Adri, pregunta rápida ¿Qué tal está Lucian? Ha sido rápido Ha sido rápido Vale No vale Y voy a aprovechar y voy a mear Ahora vengo Gracias, doctor de loериal Gracias, ya Ok, ya estoy por aquí de vuelta. Ok, la gran pregunta. ¿Qué quiero jugar? Ojo, alguien me ha hablado. Alguien me ha hablado en el chat de Battle. ¿O no? Sí, alguien me ha hablado en el chat de Battle, pero no sé cómo... O tengo alguna notificación en el chat de Battle o algo. Voy a cerrarlo de todas formas. ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ese es Fidel! ¡Qué chulo! No son muy duros de vida. Voy a jugar en Lucian, tío. Tengo ganas de Lucian. A ver. A ver. Vale, las runas de Lucian es esto. Esto si sigue igual es esto. Y aquí... Es esto, creo. Sí, mira. Ya me ha cargado. Es que he abierto lo del U.GG debajo. Y sí, es esto. Según ellos, es esto. Vamos a ver qué tal Lucian. Espero que bien. Hope so. Y este es el último game que me voy a echar. Ya este salga como salga. ¿Qué llevamos? ¿Ya...? ¿Inspiración de segundas? No he entendido eso. ¿Inspiración de segundas? No, no he entendido eso. ¿Qué es eso? Que esta va a ser... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale! Ya te he entendido. Sí. Pues no, en U.GG ponía esto. Sí, sí, sí. Vale, ya te he entendido. Sí, las runas normales son esas. Pero es que aquí en U.GG está poniendo lo de Sorcery. Y yo qué sé. Será lo que se juega. Las de puntería sí que he puesto las de siempre. El press de attack... Derecha, izquierda, izquierda. Es que no me sé los nombres. Me sé las posiciones en las que están. Pero eso, el press de attack y luego las otras tres. Y normalmente sí. Lo que tú dices. Ah, en Pro... Es que no miro ProBuilds, la verdad. Debería a lo mejor echarle un ojo, que ahí la gente sabe más. Pero bueno. Hecho... Lo he hecho, esto está. Cassiopeia Thresh. Contra un Nautilus... Perdón. Sí, contra un Nautilus Lucian. Vamos a ver qué tal. Hay que subir al 2 muy rápido. Voy a encender esto, que creo que es necesario. Report my team. What? Vale, vamos a hacer una cosa. Full mute all. Arreglado. Así no hay quien se tilte en este juego. Mentira. Pero te tilteas menos. Uy, me voy para acá. Pues contra Cassi, pues mal. No, ya, pero confío en que lo voy a hacer mejor. Con Lucian juego mejor que con Kalista. Así que confío... Sé que el matchup lo tengo jodido, pero confío en mí. Y encima, no pienso perder contra uno que se llama Julo el Magnífico. Y Venezuela de Z. También te digo. Ahora acabo 0-11 la línea. Sería justicia poética. ¿Qué ha pasado? Dean ha visto algún meme o algo que le ha hecho gracia. O sea, le ves ahí en el sofá diciendo... De golpe. Si te tira una B doble, pues estás muerto. ¡Qué va! ¡Qué va, qué va! Esto está... ¡Hostia! 140 de pin. Ahí sí que estamos jodidos, ¿eh? Ahí estamos bastante rip si seguimos con este pin. 105. ¡Oh my God! ¿Pero por qué ahora tengo el pin? Y antes no. Hostia, con este pin es chungo, ¿eh? Voy a intentar agitar lo que pueda, pero... Chapa streams de Valorant. Cierto, los tengo abiertos. Ahora, todos cerrados. 99 de pin ha bajado. 100 de pin. Bueno, 200 de pin. Te perdí como 200. 120 de pin. 110. 110. 110. ¿En serio hemos sacado de línea al Acasio? No, no, no. Quédate en Autilus. Stay, stay. Stay. Se ha ido a 25 de vida. Ah, hostia, pues ni lo he visto. Es que en cuanto he salido de ahí... He mirado de cerrar cosas. Ah, nos quedamos, nos quedamos. Uh, close. ¿Quién es su jungla? Graves, vale. No vamos, por favor, ¿eh? 130 de pin, tío. ¿Por qué tengo este pin ahora? Dina, ¿puedes cerrar lo que estés viendo, por favor? A ver si es eso lo que me está subiendo el pin. ¿Qué? Que si puedes cerrar lo que estés viendo. ¿Estás en Instagram? Estás en Instagram. Es que Instagram no consume tanto. No sé por qué de repente... Nada, entonces da igual. Da igual. Llevas en Instagram todo este rato, ¿verdad? Mi ordenador, sí. ¿Tu ordenador qué? No, pero eso lleva así todo el tiempo. Entonces, nada, nada. Es que algo ha cambiado que de repente tengo 130 de pin, pero bueno, da igual. No, no puedo. No, no puedo. Básicamente, no puedo revisar internet. Me toca joderme y... Rezar por poder jugar. ¿Cómo vamos a dejarme? Puede que la compañía te esté mandando menos conexión ahora. Es posible. Pero si cierras todo debería mejorar. Si no, si es que he cerrado. Este ya está todo cerrado. Es decir, ahí hemos estado lo indispensable. Básicamente que es el streaming. Pero bueno, no lo noto tan mal. Es decir, aunque ponga 140, no se notan como 140, ¿eh? Básicamente que es un streaming. Básico. 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 Se satura y cierra hasta los wifi del móvil Y algo mejor al cabo, pero es que Yo en mi móvilarismo no tengo puesto nada De hecho lo tengo en modo avión Pero Dina está con su móvil y no le voy a hacer Que deje de mirar el móvil para que me vaya esto a mi mejor Porque si no ya se aburre Y bueno, no me va tan mal Es decir El número es más alto de lo que realmente noto yo No lo estoy notando tan mal, la verdad Pero bueno Es que 130 de pin tronco Y no noto, no sé Pero bueno, siempre Ahí tengo la excusa por si la palmo o lo que sea Eso es bueno El día está guayteando A que llegue yo también Ojo, eh Esto, esto Tan bajo has caído como para jugar esto Joder, Rubén, tío Dos partidas que estoy jugando al LOL Estoy desconectando un poquito de Black Desert Bueno, esto lo voy a dejar ahí para bot Y sí, no debería ni estar jugando al LOL ¿Te has visto cómo me va la conexión? 125 de pin Pero bueno, no sé Tenía ganas Una partidilla no... Una vez al año no hace daño Probablemente sea de Riot El server va muy mal Puede ser Me va a carmelo también Si se va a carmelo Este hombre no tengo nada que hacer aquí Hostia, verdad Este es el Fidel nuevo Hostia, que cambio, ¿no? Tiene más consistencia su cuerpo, ¿no? Es menos espantapájaros Y la última vez más rápida Y este lag Que no sé El lag De repente me ha ido mal la conexión He estado jugando antes Y me iba de lujo Y ahora de repente En esta partida Me ha empezado a ir mal la conexión Y es posible que hasta el streaming Se esté viendo peor Pero no sé si con lo de este lag No sé si te refieres al streaming O si te refieres al LOL Ojalá te refieras al LOL Y que el streaming se esté viendo bien La verdad Ups ¿Sí? Vamos a ver, qué sombrillo Hostia, tú Que vaya pañiqueo Acabo de clavarme Vale Está En el heraldo El graves No hay miedo No, hombre, no Y esa ulti que ha sido Vale, eso está muertísimo El flash No puedo tirar flash Mientras es que en la Q La he cagado a muerte, tío Quería hacer lo mismo Que se hace con R Al R R flash Lo mismo Pero con la Q Uy Y o lo he hecho mal O no se puede Ah, fuck me, tío O eso O no sé Sin más Sin más Brain Death Blade Me he comido la ulti De hecho, no he visto ni de venir la ulti Llega Llega Yopea Warwick Warwick quiere entrar por ahí Pues porque quiere Primero No sea No Madison No Dereck en 30, ¿eh? Esto lo voy a poner aquí, eso es. Vale. No podemos ir hasta allí. A no ser... Lo ha robado. Me he piro de aquí. ¿What? ¡Dios! Pensaba que iba a tirar la última... Nada, misplay, tío. Paquete. Fucking paquete. ¿Te vas ya, Adri? Pues nada. Gracias por pasarte, tío. He estado aquí un ratillo de charla, aunque no te guste el video, y me has visto manquear en el LoL. Más de lo que manqueaba antes. Que se dé bien todo. Ya otro día, si te pasas por aquí, pues hablaremos más. Y si no, pues si coincidimos que de repente me dé por jugar al LoL y te apetece esta vez, pues hablamos. Hasta luego, tío. Oh, my God, tío, ¿por qué motivo he decidido jugar a este videojuego de mierda? Con lo feliz que era yo en el Black Desert tranquilamente, con mis profesiones, matando ovejas y pillando carne y profit por todos lados. Aquí no hay profit. Aquí cada partida se acaba el profit. Puta mierda, juego. Al menos ha robado el dragón el G. Yo ya me he ido ahí, he overextendedado. Ya hemos pillado el objetivo, ¿para qué quedarme yo solo contra tres? Va a morir, que es lo que ha pasado. Nos ganan, ¿eh? A mí mismo en un 2 contra 2 nos ganan. O mis playa la ulti la Casio o nos ganan. Tiene visión ahí seguro, segurísimo. Lo que se ha pegado a la pared en cuanto he ido para allá. Vale, flash fuera de este hombre. Vamos a pulsar esta wave. Hostia, ¿por qué su render? What, 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 what? ¿Por qué motivo quieren su render? ¿Qué? ¿Quién le ha dado? Es que seguro... Sí, le ha dado el Fiddler, sí, es que era obvio. He inteado. Ahora vamos a dar su render porque soy un crío y no me gusta jugar cuando pierdo. Pues es que fíjate que no vamos tan mal. En bot yo saco oro. En mid le sacan muchísimo oro. En jungla le sacan muchísimo oro. En top sacamos oro. Y en support, equal. Pero que no vamos tan mal que tenemos dos putos Drakes. Diré que en 45. Tiene vision ahí. Es absurdo qué daño tiene. Es absurdo. Q12 es W y me ha quitado todo eso. Y un hit de torre. Soy un truño, tío. Soy un truño de player. ¿Por qué estoy jugando al LOL? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no reason. No tengo razón ninguna para jugar al LOL pudiendo jugar al Black Desert. No tiene sentido. No tiene. Es que ¿para qué? Es que ¿qué razón? Tú piensas. Ser feliz. Jugar al LOL. Caminos paralelos. No se cruzan en ningún punto. Es absurdo. Es puto absurdo. Es un normal que soy por encender este juego. Tremendo subnormal. Tremendo subnormal. A ver si pusea. A ver si pusea. Está el fidel aquí, ¿eh? Podemos hacer algo. Si entran hacemos algo. No. 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 Gracias. Es apestosamente malo, tío. ¡Oh, my God, tronco! Pues con esto, ¿qué esperamos? Con esto, le dan por culo al LOL y ya haremos streaming mañana jugando a un videojuego de verdad como es el BDO que no me tilteo. Esto es una mierda. Así que... Whatever. No estoy tan cabreado como estoy haciendo, en realidad. Me la suda un poquito. Así ya no juego a este juego. Vale, vamos a ver el damaje. No he hecho una mierda, lo sé, pero... ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? Bueno. Muchas gracias a los que os habéis pasado. Ya os digo yo que no vamos a ver más LOL en un tiempo bastante largo. Ha sido un error meterse y hoy ya lo he descubierto. Mañana seguramente haga más streaming. Bueno, en realidad mañana no lo sé. Pero el domingo hago streaming 100%. Haremos BDO a muerte, a lo mejor un poquito de Warzone. En cualquier caso, muchas gracias por haberos pasado por el streaming y nos vemos en el otro día. Chao.